Muy bien, ya estamos de regreso aquí entre tú y yo, los chicos también están de regreso al cole y nosotras queremos hacer la mejor lonchera para nuestros niños. Estamos con Geraldine Maurer, Maurer, nutricionista, después de mucho tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y es verdad, las mamis nos esforzamos mucho por hacer la lonchera. Algunas ya nos pasamos mandando todo envasado, snacks que no deben comer los chicos, pero otras decimos, no, pobrecito, ¿cómo es tuyo? Le voy a hacer mucho, bastante. Y nos deniornamos a los pobres. Entonces sabemos si hacer mucho o hacer poco, ¿cuál es la lonchera ideal? Exacto. Sí, Lorena, mira, es importante ver el tema de la cantidad, porque, por ejemplo, el niño ya tiene que ir desayunado a su colegio. Entonces, el stack, digamos, después de las primeras dos horas luego de haber desayunado, hay que tomar algo de líquido. Entonces, el agua siempre es una buena alternativa, ¿no? Siempre acostumbran a los niños a tomar agua y acostumbrar ese paladar, el gusto, a los alimentos no tan dulces. Si le damos una limonada llena de azúcar, un refresco envasado lleno de azúcar, se va a acostumbrar y siempre va a pedir eso, pero si el niño se acostumbra a comer bajo de azúcar, entonces el agua le va a parecer rica, la va a aceptar, ¿no? Y más bien no va a aceptar lo extra dulce. Entonces, y estos hábitos se generan desde muy pequeños, y los padres también deben dar el ejemplo con sus propios hábitos. Ajá. Y entonces el primer recreo no debe ser muy abundante, como decía, los padres que llenan de miles de cosas, y de verdad no es necesario, sino solamente algo pequeño, como para pasar el momento y llegar a la hora del almuerzo con hambre. Y comer, ¿no? Con un poquito de hambre. Claro, claro, es lo ideal. Entonces, la fruta y el agua son las mejores opciones. Lorena, sería fantástico que, por ejemplo, exista el primer recreo de frutas, ¿no? En todos los colegios, o sea, que se promueva el consumo de frutas. Y tienen razón, ¿no? Porque incluso las vendan en el cole si es necesario para lo que lo llevaron. A precios bajos, los distribuidores de frutas y verduras deberían dejar cajones y cajas de frutas en las escuelas y hacer todo un sistema para que los niños puedan consumir frutas en su primer recreo. Y tienes razón. Y hay muchos niños que en casa no comen frutas, ¿no? Pero sí comen frutas en otros ambientes, con los profesores, con los amigos, ¿no? Hacer, digamos, talleres en las mismas escuelas también para ir probando nuevos alimentos y ampliarlos. ¿Qué más me debe faltar en la lonchera? Bueno, mencionas fruta básico y agua, ¿no? Y agua. O sea, consumen a tomar agua, que es lo mejor. Y luego, por ejemplo, la canchita, que es otra alternativa interesante. Ajá. El popcorn, la canchita, que además que es un snack súper querido por los niños. Les encanta. El niño que lleva la canchita de colegio, todos los chicos quieren comérselo, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, llevar esto y hasta en la misma escuela debería haber estas popcorneras que, como en el cine, ¿no? Que hacen la canchita y eso, venderlo. Además que es baratísimo. Sí, pero es un... Es súper saludable porque el maíz es un cereal entero, es un grano integral. Entonces, uno cuando come canchita, come un cereal con fibra. ¡Qué buenísima la fibra! Pues sí, realmente a veces no nos gusta comer fibra en otras cosas, ¿no? Es excelente. Y luego, ¿para la comida, para el almuerzo, qué nos propones? Idealmente, las escuelas, los colegios deben tener espacios donde brinden almuerzo, ¿no? Tu estofado, con tu arroz y los chicos a la una. Caliente, sentado. Exactamente, con tranquilidad. No se va a dar una salida, una banca, una escalerita, ¿no? Exactamente, Lorena, ¿no? Sobre todo aquellas escuelas que terminan tipo a las 4 de la tarde, ¿no? O 3 de la tarde, es tardísimo. Entonces, hay algunos colegios que no están bien implementados en cuanto a la infraestructura para poder almorzar, que es muy importante, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces, ¿qué nos propones acá, por ejemplo? Si no, por ejemplo, se pueden llevar sándwiches. Los sándwiches también están excelentes. Incentivar el consumo de, por ejemplo, sangrecita, ¿no? Porque la sangrecita tiene mucho hierro y queda muy rica cuando se prepara, se adereza con... Bueno, de verdad, es una parte de su historia. Yo les hago a mis hijas que están en el colegio y no me van a escuchar. Sí, el arroz tapado y la papa rellena con sangrecitas. Claro. Y yo que es una carne especial. Excelente. Porque, claro, se imaginan la sangre y no la quieren, pero la comen y se encantan. Exactamente. Como si fuese, ¿no? Una carne molida. Una carne molida, exacto. Y tiene un buen sabor y, Lorena, es como tomar un suplemento de hierro. Eso ayuda a miles de personas, entre niños y mujeres, porque hay un 50% de niños que tienen anemia. O sea, en una clase el 50% de los niños están anémicos. Así. Exactamente. Y, entonces, la sangrecita es un elemento que inmediatamente ayuda a elevar la hemoglobina consumido con frecuencia. Ahora, ¿qué cosas no deberíamos mandar al cole porque hay mucho sol, se calienta la comida, se puede malograr? Inicialmente, la idea es llevar alimentos naturales. Las frutas, los sangres, las preparaciones hechas en casa artesanales, digamos. Claro. Y luego, digamos, lo envasado no es tan recomendable, excepto quizá algunas barritas de cereal. Pero no enviar cosas envasadas porque tienen mucha azúcar. Y estamos tratando ahora en el Ministerio de Salud de reducir la cantidad de azúcar. Porque los niños no consumen tanta azúcar. Ajá. También recomiendan limonada o... Refrescos naturales. Refrescos hechos en casa, en pocas palabras. Exacto. Bien bajos en azúcar, ¿no? Que no sean muy azucarados. O también el consumo de agua, que siempre, digamos, es ideal. O infusiones frías, que también es una buena recomendación. Podríamos, de repente, ponerlo en su tapa, que se ve en su vasito y encongelarlo. Y luego mandarse al cole. Eso es excelente, Lorena. Ajá. Llevar las cosas bien frías al colegio para que se consuelvan. Pero tiene algunas que sí podríamos mandarle como snack, fruta o canchita y un sándwich con un buen café en la casa, ya comas y llega temprano o almorzadas. Por ejemplo, si el niño sale hasta las 12, es suficiente con su refresco y su canchita, por ejemplo. No necesita más. Porque recordamos que tiene que llegar a la casa con un poquito de hambre. Pero si el niño o el joven ya se quedan hasta las 2 de la tarde o 3 de la tarde, ahí sí deben almorzar en su colegio. Si no llevan el almuerzo de su casa, igual como tú has comentado, frío. Igualmente es que lo lleven frío para que, bueno, se conserve lo mejor posible hasta la 1 o 12 del día que ya almuerzan. Y ahí almorzar. O sea, en realidad su almuerzo principal debe ser a la 1, a la 1 o 12 del día. Y de ahí pueden tener un snack nuevamente a media tarde. Que puede ser una barra, ¿no? Barra de cereal, exactamente. Barra de cereal, el sándwich nuevamente también es una alternativa, sobre todo si los muchachos o las chicas hacen deporte, que también es otro. Claro, cuando se deporte hacen, uff, ¿y la galleta es válida de vez entrando? ¿Poder mandar un paquete de galletas saladas? No, no. Si los chicos se quedan hasta muy temprano no es necesario porque es demasiado, demasiado carbohidrato, ¿no? Entonces de repente es un niño muy pequeño, medio paquete, una, dos o tres galletitas, pero que no sean galletas con rellenos, que no tengan grasas hidrogenadas, ¿no? Que no tengan mucha cantidad de grasas. Las relletas son pero terribles, ¿no? No, también, además que tienen mucho colorante, o sea, idealmente sería una galleta con fibra. O hacer las galletas en casa, ¿no? Exacto, hacer las galletas en casa. Que también les encanta a los chicos. O las barritas de cereal, que también son ideales. Esas son, digamos, las mejores opciones. ¿Qué otra recomendación para la lonchera, lo que se les está pasando? Sí, Lorena, mira, así tan importante como la comida, el contenido nutritivo, es el lavado de manos. Ahora en el mundo... Eso, ¿verdad? ¿No te imaginas la cantidad de enfermedades que se previne lavándose las manos? Sí, se las vienen por las manos. Hasta un recrío te puedes contactar a través de las manos. A enseñarle a tus hijos a que se laven la mano bien lavadita antes, después de jugar, antes de comer. Antes de comer, después de ir al baño. Después de ir al baño, ¿no? Porque en cualquier momento los chicos se tocan, tocan a la amiguita y se vienen con la libertad. Se contagian y ya también. Es una forma sumamente importante de evitar un montón de transformaciones. Tienes toda la razón. Bueno, Geraldine, muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Y para mayor información, ¿dónde te encontramos? Ahora estoy trabajando en el Ministerio de Salud, en el programa de Educación para la Salud. Ahí es donde hemos hecho justamente el record de las manos, el lavado de manos, el año pasado. ¡Qué bueno! No, en un convenio del Minfaminerum. Es un convenio que se hizo y ahora va a ser la premiación. Perfecto. Y la va a dar en mano. Bueno, nos vamos entonces con Sasha y Geraldine. Nos vemos la próxima para seguir hablando de nuestros chicos lo bien que debemos alimentar.